Hola Seba, buenas noches para vos, para todos los centrarianos, para naense, la verdad que un gusto poder dialogar contigo. Así es, 200 carreras, la verdad que uno por ahí cuando arranca no toma dimensión y hasta donde hemos llegado. Pero bueno, por suerte las ganas, el nerviosismo es lo mismo que la primera carrera. Y bueno, con el mismo optimismo de siempre, de poder funcionar bien, venimos de resultados que han sido buenos, pero no como esperábamos. Así que se ha trabajado muchísimo, pocos días entre San Juan, la doble carrera que hubo en San Juan y esta, la cual define la Copa de Oro, el ingreso a la Copa de Oro. Así que bueno, con un desafío de poder funcionar bien, de poder estar en la pelea de fin de semana, siempre sería excelente ganar por los putos bonos. Pero bueno, lo importante es el funcionamiento general y bueno, comenzar después de esta carrera con el pie de derecho de la Copa de Oro. ¿Cómo es este autódromo para vos? Bueno, es uno de mis favoritos. Tuve la oportunidad de ganar mi primera carrera en el 2007 en el TC Pista. Tuve la oportunidad de ganar también en el 2015 en el TC. He tenido buenos resultados, circuitos que es desafiante, que es difícil, que hace bueno, el año pasado por esto de la pandemia no tuvimos la oportunidad de venir. Así que bueno, por supuesto que va a ser exigente como todo y cada uno de los circuitos. Da la impresión que los 12 pilotos que están hoy ingresando a la Copa de Oro están muy parejos, más allá de los altibajos lógicos que tiene una competencia del turismo carretera, que muchas veces no depende tanto del piloto, sino del funcionamiento del auto. ¿Coincidís? He perdido muchos puntos, Seba, la verdad que no fui lo preciso que hubiera querido ser. Tuvimos, por supuesto, un cambio de equipo para este año, bueno, comenzar un poco de cero, pero más allá de eso he perdido muchos puntos, he perdido carreras que estaban un poco en el bolsillo de uno, así que como se pierden también se ganan, así que soy optimista para lo que queda de poder funcionar bien, revertir las cosas un poco débiles que han sido en este paso. Si bien todavía no estamos clasificados 100%, bueno, tenemos una gran chance y bueno, vamos por esos puntos, ¿no? Mariano Werner es candidato entonces en Posadas. Sí, obvio, obvio, vamos a dejar todo, venimos por un buen resultado. Una pista que es favorable para la marca y bueno, por supuesto que va a ser exigente porque todo viene por lo mismo, ¿no? ¿Qué tenés para decirle a los fierreros y a tus hinchas aquí en la provincia de Entre Ríos? Bueno, que vamos a dejar todo por retener ese número, esos colores y bueno, por supuesto que se ha trabajado mucho, que vamos a dejar toda la pista y que vamos a trabajar aún más. Agradecerle por todo el apoyo a cada uno de los sponsors, de la gente, de cariño, bueno, como siempre lo digo, me ha tocado nacer en un lugar privilegiado como es Paraná, como es Entre Ríos, por los fierros. Y bueno, he cumplido 200 carreras, se lo agradezco a todos ellos, ¿no? Porque, bueno, sin el apoyo de cada uno, ya sea sponsor o gente en general o el público, la verdad que no hemos podido llegar hasta acá, ¿no? Mariano Warner, todos los éxitos para este fin de semana en Posadas y como siempre un gusto. Gracias, Seba, por tu llamado y bueno, un abrazo grande a todos los paranaenses, espero que pasen un lindo fin de semana.